Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer, ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, me hizo una voz que... Muy bien, estamos en este momento con Patricio Lons. Patricio es periodista, además es historiador. Él con mucha humildad trata un poco de escapar a este mote, pero indefectiblemente cualquiera que mire su canal de YouTube, buena parte de la obra que ha venido llevando adelante en los últimos años, es un apasionado de la historia, alguien que ha leído muchísimo de los temas especialmente que tienen que ver con Hispanoamérica. Y ese es un poco entonces el trabajo que vamos a establecer en este momento durante esta entrevista, tratar de contarle a nuestra audiencia cómo se conforman los países en los cuales está dividida Hispanoamérica en la actualidad. Si contamos los distintos países de todo el continente americano, son alrededor de 35 países, si excluimos a Estados Unidos y Canadá nos quedamos con algunos más de 30, pero es un fraccionamiento muy importante que sufrió un continente que en su momento supo estar unido, y estamos hablando por eso de la hispanidad con Patricio Lons para que nos cuente un poco cómo ha sido ese proceso, ese proceso de fragmentación, cuáles fueron los actores que incidieron en dicha fragmentación, cuáles fueron las consecuencias. Seguramente este video va a estar saliendo en nuestro propio canal de YouTube de Contrainfo a pocas semanas o pocos días del 9 de julio, fecha de la independencia de la Argentina, con lo cual cobra más sentido esta charla que vamos a tener, porque vamos a buscar entender el sentido que tuvieron esas independencias y para qué poderes fueron funcionales. Particularmente podríamos citar el caso de Gran Bretaña, si nosotros analizamos los últimos siglos de historia, los últimos cinco siglos de historia, vamos a ver por un lado un imperio hispánico que logró llamarse el imperio donde nunca se ponía al sol, justamente por la extensión que contaba, más el prestigio que había reunido, especialmente en lo que se llamó el siglo de oro español, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, una potencia relevante, sino quizá incluso la más importante en esos momentos, en esos siglos, que luego terminó cayendo en un ocaso, en buena parte por el accionar del otro imperio a través de un imperialismo que se fue gestando que tiene que ver con el Reino Unido de Gran Bretaña, que llega hasta la actualidad. Si uno analiza la historia argentina en los últimos dos siglos, en el siglo XIX y el siglo XX, la influencia de Gran Bretaña ha sido decisiva. No solamente en los procesos de independencia, como vamos a ver ahora, sino también en la actualidad, a través de incluso la economía. No solamente Gran Bretaña tiene la posesión de nuestras Islas Malvinas de manera completamente ilegítima, sino que además también buena parte de nuestra economía, si vemos las principales corporaciones que manejan, por ejemplo, el rubro de la alimentación con Unilever o la limpieza, o muchos de los productos, insumos básicos que consumen nuestras familias, allí están marcas asociadas o directamente controladas por capital británico. Por lo tanto, y por lo cual, es necesario repasar nuestra historia para comprender cómo llegamos a este punto, cómo se llega a este punto de sometimiento político, intelectual, cultural, educativo, económico, y justamente eso se explica a través de la historia, a través de analizar cómo los distintos actores se fueron moviendo en el plano geopolítico para fraccionar lo que tiene que ver con nuestra propia identidad, con nuestras raíces que han sido esquilmadas de nuestro propio pasado para demonizar aquello que tiene que ver con lo que somos. Y bueno, acerca de todo esto entonces vamos a estar hablando los minutos que siguen con Patricio Lons. Bueno, Patricio, mucho gusto tenerte acá en nuestro canal y poder realizar esta entrevista que hacía tiempo también que queríamos realizarla. Bienvenido entonces, Patricio. Te agradezco muchísimo. Además, tu medio, que lo he seguido bastante, siempre me resultó interesante, así que para mí es un gusto, es un pequeño sueño poder aparecer en tu medio. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Lo que dijiste es muy interesante porque el Imperio Británico se construye sobre los despojos del Imperio Español, y el Imperio Estadounidense sobre los despojos del Imperio Español Novo Hispano, que es de lo que es México, ¿no? Claro. México llegaba hasta el Mississippi, todo el sur de Estados Unidos, todo el oeste, teóricamente hasta Oregon, Sirvia al Norte. Incluso los españoles a fines del siglo XVIII llegaron a tener un encontronazo militar con los rusos a la altura de la costa en el Atlántico del Canadá, así pisando Alaska por ahí. Claro. Así que, en realidad, digamos, era grande. Sí, bueno, de hecho, Estados Unidos termina comprando Alaska Rusia, claro. Claro, sí, sí. En 1493, con el Tratado de Tordesillas, en teoría, todo el continente americano era parte de la colonia de Castilla, era castellano. Entonces, fíjate que yo acá tengo la bandera de Castilla y León. Bueno, esta es la primera bandera de América. Claro, podemos decir que la bandera común, la condición de castellanos es la primera condición civilizatoria que tenemos. ¿Cierto? Y la condición de católicos es la condición espiritual que impregnaba el espíritu de llegar a un nuevo mundo. Bueno, de hecho, hablamos el idioma, precisamente, de Castilla, ¿no? El castellano deriva de ahí. Claro. Y, esto siempre lo mencionábamos, el potencial geopolítico que tiene un pueblo, una cultura, como es la hispanidad, con más de 500 millones de personas que hablan ese idioma. Y que comparten una raíz y una cultura. Y corrigiendo las burradas de nuestro buen gobernador, que dijo que España no tiene por qué enseñarnos a hablar español, yo creo que España no nos podría enseñar a hablar tailandés, que es una lengua que tampoco hablamos, ¿cierto? Pero, en realidad, estuvo muy bien un profesor de la Real Academia Española que dijo, recuerden que el idioma español es lengua oficial en los distintos países de Hispanoamérica, por voluntad de las repúblicas que se gestaron después que rompieron con España. Porque cuando, hasta 1810-20, el español acá lo hablaría un 20%. La gente hablaba las lenguas aborígenes propias y usaban el español como lengua franca. Entonces, eso sí, el charrúa podía entenderse con un quechua gracias al español. Y luego, es más, curiosamente, es lengua franca. En todo el continente es lengua franca con filipinas. Porque los filipinos también, ellos deciden, ellos votan para sumarse al imperio español. Veían que era una potencia emergente que los podía proteger y darle un montón de beneficios. Y, de hecho, les dio muchos beneficios. Pero siguieron manteniendo el tágalo y adoptaron el español para incluso comercializar con China. O sea, que los chinos aprenden un español comercial para hacer negocios con Filipinas. Porque, haciendo negocios con Filipinas, se hacían negocios con América. O sea, China no hacía un negocio directamente con Guatemala. Lo hacía vía Filipinas, que era una provincia no hispana, o sea, mexicana, diríamos hoy, ¿no es cierto? Y después los filipinos crearon una lengua que se llama el chabacano. ¿Viste? Cuando dicen que alguien es medio chabacano para hablar, viene ahí. Porque el chabacano tiene como un 60% de español y un 40% de palabras nativas, ¿no? Pero después sí, había indios que hablaban su lengua natural, hablaban el español e incluso entendían o hablaban el latín litúrgico o la misa. Porque la adhesión al cristianismo fue, no como decía Galeano, más de leyenda negrista, como una cosa impuesta y que si no venía la Inquisición, que la Inquisición nunca tuvo nada que ver con ese tema, además es uno de los tantos mitos, sino que el indígena elegía, sobre todo la mujer indígena. Porque vos pensás que antes de que llegase España con bueyes de tiro, con animales de tiro, con mulas o burros, con caballos, el animal de tiro en América era la mujer. Había que transportar algo, y después, bueno, vamos a transportar tal cosa, y que vengan las mujeres a cargar. Sobre todo a los franches les parecía una barbaridad, ¿cómo van a hacer eso? Y son ellas, decían los indios. No, bueno, y ahí quedan animales de tiro. Entonces, se da cuenta que la India americana, cuando ve que hay una religión tan distinta, que es una religión que no le quita a sus hijos para sacrificios humanos, que no le mata a sus maridos, que no practica la antropofagía, que era básicamente la religión dominante de los aztecas. Y ven que al revés, es un dios que se sacrifica por su gente, lo cual impactó mucho. Impactó porque veían, por ejemplo, que los frailes tenían esa actitud, ¿cierto? Y además es un dios que tiene mamá. La madre es muy importante, la Virgen María, madre de Dios encarnado, y es importante para el cristianismo. Entonces, la mujer aborigen se da cuenta. Eso significa que ella también es importante, ¿no es cierto? Y entonces, además hay que entender que acá España trajo... A ver, la base de la cristiandad y de la hispanidad es el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Pero todo eso fue conformando, tras la calidad del Imperio Romano, un catolicismo medieval. Y España ya trae ese catolicismo medieval que ya es muy avanzado. Es decir, ya desarrolló... Es decir, cuando digo medieval, no es peyorativo. ¿Quién cree que es peyorativo? Se equivocan muchísimo. La Edad Media no fue una Edad Oscura. Eso es un invento de los historiadores ingleses. Por favor, no les crean. Ustedes tienen que tomar lo que dice Hollywood y lo que dicen los ingleses e invertirlo. Es como la información, ¿viste? Bueno, vos haces, por ejemplo, la información invertida, ¿cierto? Es decir, lo que dicen los medios, créanlo al revés. Y cuando te dicen que alguien es demasiado bueno, tal vez no lo es. Y cuando dicen que es muy malo, posiblemente sea hasta muy buena persona. Eso que con los medios se aplica al presente, se aplica a la perfección en la historia. Es una historia completamente tergiversada e invertida, la que se enseña tanto en los medios de comunicación, pero también en las escuelas, por supuesto, y en las universidades, que terminan siendo las herramientas y los instrumentos de ideologización. A ver, una forma de ocultarle a la población sus propios orígenes, de ocultarle su propia historia. Y al hacer eso después, por supuesto, la población queda mucho más factible de ser manipulada y direccionada. Y aquí hay inerme. Exactamente. Por eso te decía, España ya había evolucionado y había creado todas las herramientas, el derecho europeo se fortalece en España, la organización del Estado moderno, porque la Unión de Castilla y Aragón, con el trabajo del Cardenal Cisneros, ya es un Estado moderno, con centralización del ejército nada más que vasco al monarca. España desarrolla una herramienta muy importante, hasta hoy, que es la gramática. Hablar bien. A nuestros políticos, sobre todo a nuestro presidente, será por dinamitar el idioma. Y además lo dice, me gusta hablar inclusivo. Yo digo, teniendo en cuenta que hemos tenido algunos presidentes que han sido personas intelectuales, incluso docentes, llegar a esto es calamitoso. Pero... No es casual, porque son planes... No, no para nada. ...del idioma, son planes internacionales. Entonces, se está aplicando, practicando en todos los países. Se busca justamente esta idea del no binarismo genérico, ¿no? Es una idea de desdibujar los roles de varones y mujeres que conforman justamente la familia humana. Entonces, si tenemos sociedades sin familias, lo que pasamos a tener son meros individuos, cada vez más expuestos, ¿no? Cada vez más factibles, como decíamos, de ser manipulados. Porque esto lo hemos también venido analizando, esta idea de supuestamente liberarnos, entre muchas comillas, de aquello que nos constituye, en definitiva. Porque nos liberamos de la religión, nos liberamos de la nacionalidad, nos liberamos de una idea de patria, nos liberamos de una idea de familia. Nos liberamos últimamente ahora ya de nuestro propio cuerpo. Lo cual da paso, a su vez, al transhumanismo y una cantidad de agendas que, bueno, se despliegan y bajan desde el poder, pero con un objetivo, por supuesto, directamente anti-humano, ¿no? Y anti-cristiano, eso también, por supuesto. Bueno, ahí está, vamos a eso, ¿no? Pero te cierro el concepto anterior. España te trae una civilización terminada, llave en mano, ¿no? Entonces, digamos, ese derecho romano, esa filosofía griega, con el cristianismo, germinado y fortalecido durante la Edad Media, ya viene y te lo instala. Entonces, vos pensás que las tribus acá saltan... Es el proceso de la revolución, ¿no? Es el proceso de la revolución, ¿no? Es el proceso de la revolución, ¿no? Estamos hablando de un pueblo guerrero también, un etos guerrero y un ecumene también, con los valores del coraje, de la gallardía, de la capacidad de enfrentar los obstáculos, tomar los desafíos, hacerlos propios para poder superarlos. ¿Cuántas faltas nos haría ese tipo de valores hoy, no? Yo creo que Dios le puso tantas pruebas a los españoles porque los quería forjar en generación tras generación. Sí, vos ves, por ejemplo, cuando España va recuperando, ¿viste? Los asturianos dicen que España es Asturias y lo demás tierra reconquistada, dicen eso, ¿no? Pero cada vez que iban avanzando sobre Castilla y venían con sus poblaciones, se instalaban, e inmediatamente empezaban a desarrollar una actividad, un comercio, ¿no es cierto?, un agro, una pequeña industria. Se empezaba a desarrollar toda una actividad y avanzaban. Y con ese mismo espíritu, después de haber derrotado a los moros, conquistaron América. Y con ese mismo espíritu, hasta a algunos se les ocurrió que podían conquistar China. Hasta que Felipe II mandó a alguien a investigar y dijo, no, mire, acá no se sabe cuánta gente vive. Es enorme. Porque un español dice, no, con 5.000 bravos españoles conquistamos todo. Y yo dijo, tal vez con 50.000. Y después dijo, no sé si con 500.000, son muchos. Pero China fue conquistada comercialmente, ¿no? Y a los chinos les convencía hacer negocio con el mundo español. Y cuando digo el mundo español, era el mundo americano. Y todos los orientales en realidad se interesan. En Japón, la primera embajada que establece en Europa, la establece en España. Y deciden hacer un intercambio de embajadas. Y se instalaron los japoneses en una región de España. Algunos se quedaron y se mezclaron. Por eso en España existe el apellido Japón. Porque eran distintos apellidos japoneses. Lo que construyeron en un apellido se llama Japón. Bueno, esos son españoles que tienen alguna genética japonesa. Y entonces acá las tribus dieron un salto del neolítico a la edad moderna directamente. Inglaterra no hizo eso. O sea, Inglaterra hacía una conquista costera, expulsaba al natural, lo echaba o lo mataba o lo esclavizaba si podía. Pero en realidad tenía un rechazo por él. Entonces hacía una franja costera donde, digamos, expoliaba recursos para su mercado internacional. Pero nada más. En que España se metía tierra adentro. Y en medio de la tierra hacía una ciudad. Perdón que te interrumpo. Fíjate cómo se siguen repitiendo a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, estos modelos que se enfrentaron en la antigüedad entre Cartago y Roma. El modelo cartaginés también era de factorías, de colonias, marítimas, costeras. Un poder que estaba basado en el mar y en el comercio. Y del otro lado había una idea más de imperio, donde se iban incluyendo los distintos territorios que se conquistaban, para después conformar toda una civilización. Y esto fue un poco después también lo que ocurre en este enfrentamiento entre la hispanidad y el mundo anglosajón, que pervive hasta la actualidad. Con la diferencia de que, bueno, por supuesto ellos con el control de las finanzas, hoy tienen un dominio acabado sobre el mundo. Pero bueno, por supuesto con resquicios para que podamos tener un viso de esperanza, de que a futuro, quizá restableciendo mucho de eso que nos han quitado, mucho de eso que hemos perdido, podamos recuperar esa potencia geopolítica a nivel mundial. Como decíamos al principio, 500 millones de personas hispanohablantes. ¿Cómo sería el PBI de toda esa región si lo integráramos y si pudiéramos escalarlo, por ejemplo, en el ámbito de la defensa? Todo un continente... Vos sabés que acá hiciste una comparación que a mí me gusta mucho, que es Roma y Cartago. Y la verdad es que los cartagineses moralmente eran tipo delenables, y Roma en un momento decidió, dijo, de lenda es Cartago, destruía Cartago y hasta el asesoramiento. Dice, bueno, basta con esta gente. Eso se repite cuando Felipe II derrota a los ingleses después de que ellos intentan invadir con la contraarmada toda la parte galaico-lucitana, ¿no es cierto? Donde gallegos y lucitanos, es decir, portugueses luchan juntos porque en aquel momento estaban bajo la corona de Felipe II, y derrotan a la contraarmada. Que es una derrota terrible para Inglaterra. Que ellos la ocultan, ellos hablan del desastre de la Armada Invencible. Que nunca tuvo ese nombre. Era la Felicísima Armada que va con 130 buques, lo agarra un temporal y vuelve con 102 buques. Pero no hay una batalla en la donde ellos pierdan. Los ingleses atacan uno o dos años después con 200 buques y pierden 98. Y los pierden a balazos, ¿viste? Entonces la derrota inglesa es marcada. Y obviamente que los ingleses la ocultan y le crean un mote burlón a la flota española. Pero esa guerra termina en 1604 con un triunfo español. Y España se vio obligada varias veces a actuar como una Roma ya moderna, venciendo a los ingleses y venciendo a los otomanos, ¿no? El Epan dice, no, bueno, basta, no avancen más. Entonces, esa situación de Roma y Cartago se repite en la historia y los ingleses, como ese Cartago latente, no descansa porque el mal no descansa. Digamos, el mal es sufrimiento perpetuo, ¿no? Entonces las potencias metafísicas malvadas no pueden descansar. Exacto. Fueron trabajando lentamente y sobre la codicia de los hombres, entibiándoles la fe, entibiándoles aquel espíritu evangelizador con que se desarrolló América, que tuvo un desarrollo económico, cultural, sanitario, es muy importante. Vamos a pensar que, creo que en España había cinco universidades y acá construyeron entre 25 y 30. Depende, alguna se estructuraba menos tiempo, pero cuando España se va, deja 25 universidades, 14 colegios mayores, la mejor escuela de minería del mundo en México, eso le permitía a México manejar la acuñación de plata y tener el predominio financiero mundial. O sea, los Rothschild, vos sabés que estaban muy interesados en eso. Dicen a Fernando Séptimo, le financiamos la deuda del reino, pero danos el manejo del mercurio en Nueva España. Sí, sí, es una dinastía bancaria que siempre estuvo asociada a los metales preciosos, hasta el día de hoy, ¿no? Claro. El del oro. Las principales meras de oro actualmente tienen incluso ligazón con esta dinastía bancaria. Sí, yo creo que en algún punto ellos terminan comprándose hasta la última pepita de oro. Totalmente. Yo sé que Fernando Séptimo, un tipo muy denostado por la historia, pero se nota que tan tan idiota no era, porque la oferta de los Rothschild a generosa ahí la rechazó, con mucha inteligencia, ¿no es cierto? Los Rothschild lograron meterse luego cuando gobernó su hija, Isabel II, y se metieron con la corrupción que hubo con un funcionario, etc. Pero Fernando Séptimo los había parado. Entonces es interesante cómo ese desarrollo tan grande... A ver, acá había 30 universidades. En Inglaterra había 12. Cambridge y Oxford. La Universidad de Londres es de 1829, posterior a las independencias de América. Y en América estaba Harvard, y no sé si una o dos más. Pero que no tenían el nivel educativo de las universidades españolas en Hispanoamérica. De hecho, Thomas Jefferson dice, la historia de Estados Unidos se debe escribir en español, porque todo el sur era español. Y mandó a sus hijas a estudiar español. Y cuando habla con... Tenía algunos jóvenes a los cuales él guiaba, en cartas le dice, el francés es importante por tal tema, el inglés es nuestra lengua, pero una lengua potente y con proyección a futuro es el español, decía él. Él le compra toda la información a Alexander Humboldt, esa suerte de Marco Polo, alemán que recorre toda América. Un hombre que tenía bastante rechazo por el mundo español, pero hace un informe diciendo, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Y Jefferson le compra el informe porque quería estudiar cómo era la administración española, que era muy eficiente. Nosotros tenemos un mito porque, claro, hoy vemos ideas, pero mirá lo que hoy es Canadá y lo que somos nosotros. Y bueno, pero justamente, todo eso ocurre después de la independencia. Y te aclaro que Canadá logró un nivel de vida bueno después de la Segunda Guerra Mundial. Porque con todas las sacudidas sociales que se dieron en la primera mitad del siglo, la aparición del bolchevismo en Rusia, y luego lo que fue el fascismo italiano, el nacionalsocialismo, que eran todos movimientos de corte social, dijeron, bueno, acá hay que repartir un poco más la torta con los ciudadanos porque si no vamos a tener problemas. Acordate que hasta en Inglaterra hubo un movimiento fascista importante, en Estados Unidos hubo un movimiento comunista importante por el 1920. Entonces, en realidad, este estado de bienestar que vemos en las naciones anglosajonas es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1950 a 1960, donde se instala. Pero en el año 1804, el informe que hace Humboldt, dice que el nivel de vida en América de los sectores más pobres, dice, era muy superior, hasta seis u ocho veces superior al nivel de los pobres de Francia, de Alemania o de Inglaterra. Una cosa que acá siempre se dice, no, pero porque acá España se negaba a libre comercio, no dejar productos, entrar productos ingleses, que eran más baratos. Claro, pero los salarios en Inglaterra eran muchísimo más bajos. Y ellos tenían el manejo del flete, no venían en barcos nuestros, venían barcos de ellos, hechos en sus astilleros. Entonces, tenían todas las de ganar. Y vos ahí no podías competir. Bueno, eso fue, todas esas inquietudes, donde hay que, digamos, evaluar muy bien lo que fue nuestra civilización para entenderla, porque como decimos, en las universidades no se entiende ya. De hecho, a ver, analfabetos hubo toda la vida, pero hoy tenés analfabetos que tienen título universitario y son profesores. Además, son profesores. Y van con el sentido de todo, ¿no? No solamente no se entiende, sino que están directamente, a ver, formadas con la intencionalidad de hacer que no se entienda. Ese es el problema. O sea, se bajan líneas de investigación a las distintas cátedras, en general, en sociedad, con instituciones internacionales, universidades, que no por casualidad suelen ser británicas, norteamericanas, o incluso fundaciones, que justamente financian las líneas de investigación históricas que le conviene a ellos bajo las ideologías que le convienen a ellos. Porque cualquiera que hoy esté en una universidad argentina, en alguna facultad de ciencias sociales, de humanidades, etcétera, estudiando historia, precisamente, lo que va a encontrar son líneas interpretativas de la historia que parten desde el liberalismo o desde el marxismo. Y son dos brazos del mismo sistema materialista de interpretación, no solamente de la historia, sino nada más de poder. Es un sistema, por supuesto, que domina desde las mentes, termina dominando las culturas, termina dominando las sociedades, y no hay manera, porque son nada más demonizadas, no hay manera de acceder a versiones de la historia como por ahí la que también vos estás contando, y no por casualidad, y lo mismo se aplica incluso a la historia argentina del siglo XX, todas las universidades argentinas, prácticamente, por lo menos las que yo conozco, están terriblemente colonizadas por este aparato cultural financiado en buena parte desde el exterior, y si no, sus referentes nacionales terminan siendo financiados también desde el exterior. y por fundaciones que ponen plata para investigaciones ridículas, ahora se financió en España una investigación que costó 60 mil dólares para explicar que el cambio climático produce violencia machista, y que el terremoto que hubo en España también marca los estereotipos de género, yo escucho esas cosas y si alguien paga por eso, y si alguien paga por eso después tiene prensa, pero los mismos ya se encargan de repetir toda esa estupidez, y hay mucha gente que queda fijada esa idea, cuando hay un vacío cultural en las personas, vos le podés fijar cualquier cosa, ahí se me fue el audio Patricio, no sé si fíjate que nos quedamos sin audio, ahí está, ahí a ver, ahí está, ahí recuperamos el audio. ¿Cómo se llama? A raíz de repercusiones que hubo en algunos diarios, algunos libros, y algún libro donde ha indicado gente que parece, piensa muy cercano a mí, pero en la Argentina ahí está la costumbre de discutir por el 5% de diferencia, en vez de aprender ese 5% a ver por qué el otro pensaba con esa diferencia, y luego terminan convirtiéndose el 5% en el 95. Yo dije, bueno, voy a hacer un curso de historia para explicar por qué Hispanoamérica en general y Argentina en particular no ha sido libre en 1810 y no lo ha sido. Entonces, ahí explico desde cómo es el perfil espiritual, cultural y económico del mundo español mediterráneo y del mundo mediterráneo en general, cómo es el del Báltico y el anglosajón, qué hizo uno y otro en América, cómo era la codicia del mundo anglosajón sobre el mundo español, y por qué codiciaba, bueno, porque el codicioso codicia algo que tiene valor, no codicia la pobreza, entonces, ahí uno se empieza a hacer preguntas, cómo funcionaban todos los sistemas de espionaje, que no están suficientemente bien estudiados, entonces, cómo era el espionaje inglés y cómo era el espionaje español, que era muy eficiente, y además, Felipe II tiene una ventaja, muchos ingleses espiaban a favor de él por una identificación religiosa, ¿no? La que Enrique VIII e Isabel I hicieron verdaderos pogroms y crímenes con la población católica inglesa, ¿no? El inglés católico fue perseguido hasta la muerte, ¿no? Entonces, el hecho de ser papista era un delito, entonces, en aquella época ya nace, y vos sabés que los informes españoles decían audidos del rey, y los informes ingleses ya figuraban en el fin del 1500 o en el 1600 con el doble 007, 007 era una clave de John Deere, que es uno de los creadores del sistema del espionaje inglés, que era los ojos y un número cabalístico, Claro, asociado al ocultismo. Además de, claro, además de eso, bueno, luego explicó cómo se produce la ruptura de América, ¿no es cierto? Con qué es lo que se produce en la Revolución de Mayo, cuál era el espíritu de un imperio y del otro, cuál el desarrollo económico que había logrado uno y otro, y luego explicó cómo estamos encerrados en una caverna, ¿no? La caverna de Platón que nos ha cerrado la mente y nos permite ver. Así que, bueno, mirá, yo quiero invitarte a vos y a los oyentes que se anoten en este curso, si quieren, entra en www.comunidadhispanista.com y ahí está y el correo es info arroba comunidadhispanista.com y ahí, bueno, vamos a explicar cómo es un mundo y cómo es el otro. Perfecto. Patricio, te invito, vamos a hacer un pequeño corte, hacemos una pausa y nos explayamos un poquito más acerca de este curso que vas a estar dando y nos explicás entonces por qué desde 1810 hasta la fecha no somos independientes. ¿Te parece bien? Gracias. Muy bien, continuamos entonces con Patricio Lons. Habíamos dejado planteada una pregunta, ¿no? Esto de no somos libres desde 1810 al presente que es la temática del curso que va a estar dando en pocos días y que seguramente para quienes vean este video de acá unos meses seguramente lo va a estar repitiendo no tengo duda que va a ser un éxito él mismo. A mí se me vino a la mente cuando mencionabas a Fernando VII un intelectual argentino que es Marcelo Gullo que él plantea esta idea de que tanto los ingleses le habrían ofrecido venir a América cuando Napoleón invade la península como luego ya años más tarde tanto San Martín como Bolívar hacer un imperio constitucional y que en ninguno de los dos casos Fernando VII acepta esas ofertas a diferencia de lo que hace la casa de Braganza de Portugal que se instala en Río de Janeiro ¿vos cómo ves esta teoría? Mirá bueno lo que pasa es que la política de los Braganza que el tratado de Metuán en Portugal ha sido casi una colonia inglesa normal que les pese pero y ellos han actuado siempre en función de eso ahora por ejemplo se estaban jactando hablando de la vuelta al mundo de Magallanes el cano y ponen Magallanes 500 años y en realidad no fue una gesta portuguesa porque Magallanes había nacido en Portugal pero había renegado de su condición de portugués el rey de Portugal nunca lo había apoyado luego intenta matarlo incluso el rey y la expedición jura como fidelidad al rey de España y la expedición la termina el cano que era español o sea vos lo ves lo interpretás más como una cuestión de cercanía con la corona británica por parte de la corona sí entonces los Braganza dicen bueno acá hay que salvar la ropa ¿cómo hacemos? entonces el padre le dice al hijo yo me voy a Lisboa me quedo nuevamente alrededor de Portugal y vos creas acá un imperio entonces los Braganza el apellido de la familia imperial brasileña tiene todos los apellidos más ilustres de la nobleza son Braganza Borbón y Orleans incluso hay cierto parentesco con la corona británica lejano pero parentesco al fin no sé puede ser que en algún lado haya ahí pero con los con los Orleans sí con los Borbones creo que también tienen un parentesco y no sé creo que con algunas ramas del lateral de los austrias de los aburgos me parece que también pero bueno es una familia importante que es una familia muy patrota se han quedado en Brasil ellos perdieron en el imperio pero es una familia bastante popular y la idea de la monarquía no es una idea descartada en Brasil es una idea que me quedó siempre medio latente hasta Bolsonaro hemos visto presidentes desfilando o mostrando la bandera imperial sin un problema y hay un movimiento monárquico que tiene cierto peso yo he escuchado algunas conferencias de los príncipes de Braganza y son personas cultísimas y no se podría haber salvado el imperio hispanoamericano de venir Fernando VII acá está el tema ese por qué Fernando VII no lo recibe a Belgrano yo hace poco hice una entrevista a un profesor español donde hablo de los espías de Felipe II y yo te diría que es una de las entrevistas más entretenidas que hice en mi canal y curiosamente no es una de las más vistas pero eso me ha pasado más de una vez pero realmente si la ves creo que a vos como periodista sobre todo te va a gustar y yo en un momento le pregunto esto que Belgrano y el privado lo van a ver a Fernando VII no los recibe puede ser claro porque no es que el rey sale a la puerta y le dice no quiero ver tu cara los tipos son recibidos por un qué sé yo un paje que el cual le avisa a otro y se va el secretario del rey y el secretario del rey supuestamente viene con una respuesta del rey puede ser que en el camino el mensaje se torció y alguien dijo no conviene que estos dos se reúnan y sabotearon la reunión pero total si yo quiero que vos no te encuentres con fulano yo soy tu secretario y alguien te viene y yo digo no acá contra el info usted no lo recibe no le va a dar ninguna nota el tipo se va ofendido y cree que fuiste vos entonces eso es muy posible porque esas cosas ocurrían la corona española ya estaba infiltrada de personas de agentes ingleses eso tenía entonces eso es muy probable también una desconfianza de la gente con la que iban a hablar porque ellos habían sí llegado a hablar con Carlos IV que estaba en Italia y Carlos IV tiene una muy mala imagen de Belgrano y Rivadavia aunque uno lee la postura de Belgrano parecía lógica él quería llevarse a un hermano de Fernando VII creo que era el infante de Don Carlos que también tenía derechos o algunos de ellos como rey incluso llega a ser una segunda bandera vos sabés que Belgrano hizo una bandera monárquica también la bandera argentina es la bandera con los cobreros de la Casa Real de Borbón es una bandera monárquica nuestra bandera y la bandera de Perú son banderas monárquicas la del Perú con la bandera de los Austrias la dinastía anterior a los Borbón en España que arreglaron acá y la nuestra es la Casa de Borbón pero qué te iba a decir Bel hace una bandera alternativa para ese rey que quería traer pero se nota que además se la había pasado por Inglaterra donde el rey de Inglaterra le había regalado un reloj y creo que un par de pistolas entonces él se hace ese famoso cuadro que está viste con la pierna media cruzada con un pantalón blanco y una chaqueta negra que se lo hace un pintor francés de apellido Carbonier que se lo hace en Londres y él bueno en Londres compra armamento es decir todos de alguna manera por el hecho por él pasaban por Londres eso no quiere decir que sean agentes pero sí que fueron manipulados sí al menos funcionales te manipulan te van llevando te acomodan en una situación te acotan y vos de golpe tomás la decisión que ellos quieren que vos por tu experiencia inexperiencia política porque podés ser un tipo muy inteligente pero no estás en la cabeza de la geopolítica británica ni siquiera en la cabeza de la geopolítica española tenés una visión geopolítica de donde vos podés ver y nada más y no ves mucho y tenés una información limitada bueno incluso las formas de organización que siempre manejó el imperialismo británico como es la masonería a través de sus distintas logias y órdenes esta forma de ir ascendiendo por distintos grados que hace que siempre el que está en el grado inferior desconozca los planes del que está en el grado superior entonces es una forma también de poder manipular a quienes están insertos dentro de esa estructura bueno y ahí también está la remanida cuestión de si San Martín perteneció o no a la masonería no sé cuál es tu opinión respecto mira no sé pero él organizó este digamos logias secretas que en el fondo eran funcionales a un proyecto británico aunque él no fuese consciente pero qué sé yo pero las cartas que él intercambia con el cónsul de Londres en Buenos Aires da la impresión de que él veía con buenos ojos toda una una intromisión británica y de hecho creo que cuando le dicen de acá mandá diputado de Chile así entre todos nosotros con Buenos Aires y Montevideo elegimos un rey en común de esa manera se iba a poder recuperar defender millones orientales recuperar este ¿cómo se llama? Paraguay etcétera y San Martín dice no Chile tiene un proyecto propio le va a dar el puerto de Valdivia a los ingleses para que la Inglaterra ayude a industrializar a Chile porque es un país que hay que industrializarlo hay que hacer muchas cosas hay que desarrollarlo eso no ocurre nunca Chile no se industrializó nunca hasta el día de hoy las pequeñas industrias de consumo inmediato local ¿no es cierto? pero nada estratégico nada que genere toda una escala de valor la política británica siempre consistió en nunca generar una competencia al contrario en la división internacional del trabajo que plantea nosotros somos simplemente la granja y la proveedora de materias primas ellos buscan independencia que fueran puertos con algo de tierra alrededor Argentina que era un puerto con tierra que terminaba en el puerto bueno el modelo de los portadores se termina imponiendo los trenes los frigoríficos hasta a ver para hacer los trenes venía el tren de afuera acá no se hacía ni un tornillo escuchame hasta el quebracho bueno el quebracho era acá pero las plantaciones donde se sacaba el quebracho también eran empresas británicas y con trabajadores que estaban en una situación bastante vigilados y mal pagados y hay una cosa bastante negra con respecto a la explotación del quebracho y habrá que ver pero que deja magros sueldos y nada más ¿cómo analizás el decreto de prohibición de la masonería que hace Bolívar en 1828 donde prohíbe las logias masonicas? digo ¿cómo se entiende? porque se da cuenta que lo habían usado sí él se arrepiente bueno todos se arrepienten Belgrano seis meses antes de morir cuando le muestran el escudo nacional y decían no estamos hechos para ser república yo quisiera ver un cetro en esas manos el escudo nacional tiene dos manos que sostiene un palito con el gorro frío no, no un cetro tiene que sostener una corona real esto va a ser un desastre el gorro frío venía de la revolución francesa claro y cuando él cuando viaja del norte para acá incluso más de lugar no lo tratan bien en un momento creo que en una posada donde él tenía varios problemas de salud pues se le empieza a complicar la salud yo creo que fue todo tan tensionante que eso se le notó en el cuerpo entonces pide que el posadero venga que venga de la misma habitación que es la misma distancia empiezan hay una situación bastante rara porque a mí me llamó la atención por ejemplo muchos argentinos que tienen sangre india a mí me han dicho mire fue así la cosa porque mis antepasados indígenas hablaban mal de toda esta gente a mí eso me sorprendió hace poco un periodista que descendiente sanavirones y me dice no mis abuelos sanavirones hablaban muy mal de los revolucionarios decía que destruyeron todo lo que acabía después he visto por ejemplo un profesor de historia de origen guaraní un tipo fuerte defensor de España de los jesuitas todo eso y denostaba con una fiereza a los eso he encontrado con varios profesores que son de origen indio hace poco uno de origen abelcano también bueno el desastre que hicieron los revolucionarios no tienen ni idea de lo que se perjudicó mi pueblo cuando se fue España lo cual es cierto cuando te cuentan de que la asamblea del año 13 se dice abolió los títulos de nobleza si eso fuese un avance per se no es cierto ya cuántos títulos habían acá de nobleza está el marqués de llave que era revolucionario ese artículo me lo sacan porque yo mi marquésado no lo pierdo porque si no pierdo mi propiedad acá en el norte entonces es un título que tencía en la escuela pero que no se aplicó y después creo que estaba Eduardo Holm que era revolucionario que era varón de Cauny ese título de varonía le servía en Europa así que acá ni fun y fácil bueno muy propio del espíritu de la revolución francesa justamente porque defendía los intereses de por un lado una burguesía en ascenso asociada al poder financiero con lo cual lo que había que hacer era barrer con todos los estamentos con el otro poder nada más pero bueno ¿sabes a quién le quitan poder con ese artículo? a los caciques que tenían títulos de don eso les permitía a ellos manejar sus propios cabildos sus propias cajas de ahorro sus propios fondos sus propios desarrollos que ellos buscaban los indios que no habían en ciudades sino que habían todavía apartado con sus propias tierras naturales les interesaba el desarrollo de sus tierras su propio cabildo su iglesia ¿no es cierto? una escuela si era posible un hospital si era posible y el desarrollo de caminos para desarrollar la actividad comercial entonces la revolución dijo no, no acá quedan abolidos los títulos por lo tanto quedan abolidos tu constitución de don por lo tanto también quedan abolidos tu cabildo por lo tanto le tiran mano a tu caja de ahorro y por lo tanto olvídate perdieron todos sus derechos pero eso sí te sacamos todo pero podés hablar de libertad es como ahora la gente no tiene trabajo pero podés ir todos sí, sí y suena suena al no tendrás nada pero serás feliz del foro de DAO claro bueno yo eso lo pongo incluso como un subtítulo de mi curso porque cuando me decían vivamos en pelotas como nuestros hermanos los indios pero libres no, pará ¿por qué? nos dejaron en esa situación a todos en las generaciones siguientes porque si los indios no vivían tan mal segundo ¿por qué los indios supuestamente vivían así te hacen la guerra? y después ¿por qué si queda la gente mal? los testimonios de los indios en la laucanía son terribles dicen nosotros vivíamos bien cuando teníamos un rey se lo dicen a Darwin usted nos ve pobres ahora no era así cuando teníamos un rey la situación es muy distinta los revolucionarios se quedaron con todo y de hecho fíjate que toda Hispanoamérica han sido estados sí, se han construido estados con una burguesía que organice y dirige el estado con sectores comerciales que se han quedado con los resortes del poder entonces cada ciudad tenés una ciudad elegante de gente muy rica con colegios bilingües etcétera pero eso no llega a todos ahora a lo largo del 80 genera un país sí, genera un país genera un estado moderno incluso pero que no alcanzaba a todos era por un grupo nada a lo largo de todo el siglo XIX hubo una oposición del interior especialmente cuando en lugares donde estaba asociado la industria artesanal para rechazar justamente ese tipo de acuerdos con Gran Bretaña que la destruían a través del ingreso por el libre cambio y el libre comercio de productos manufacturados ingleses y por algo se levanta sistemáticamente el interior contra esa esa injerencia británica y ya bueno vivimos todo un siglo XIX de guerras civiles porque decís bueno se produce la independencia y vivís en paz no, se puso la independencia y no es que dijeron bueno, ahora vamos para el desarrollo del interior no, fueron guerras civiles una contra otra desde el fusilamiento desde el fusilamiento asolaron por ejemplo todo San Luis no es cierto dijeron el fusilamiento de Liniere ¿cómo vas a fusilar al héroe máximo? un tipo como Castelli que entraba a las iglesias en Viernes Santo entraba a caballo burlándose él le tira a los indios del norte le tira un crucifijo los indios claro, lo corren a patada fíjate que la revolución comienza con derrotas y dicen no, claro porque el ejército español eran todos ejércitos los ejércitos surrealistas eran ejércitos que se formaban a las apuradas y eran naturales Olleneche general realista era nativo de acá y otro instante también ¿cómo se explica esa actitud de Castelli? otros incluso tenían apellido indio ¿cómo se explica? la huachaca era de Arequipa era inca ¿cómo se explica esa actitud de Castelli en un contexto muy distinto al actual en un contexto como el de comienzos del siglo XIX donde la inmensa mayoría sino toda la población era fuertemente católica muy devota ¿cómo aparece un personaje por la ilustración? digo, el fenómeno el primero que no era absolutamente cristiano de origen le hacías un ADN y ibas a encontrar ahí que tenía alguna mezcla y todo con la ciudad de la ilustración que creían que eso era progreso el jacobinismo cuando si vos te fijas qué sé yo entre el sistema judicial francés del 1800 y el español en el español tenías garantía el francés ¿me acordás de esa novela El conde de Montecristo? Alejandro Dumas es una situación novelada de situaciones reales el poder judicial se compraba este me lo metes preso y la DIF y que se pudra y se pagaban se ve tipo que no eran ni abogados y eran jueces en Francia en cambio en España era rigurosísimo el sistema judicial este se anotaba todo en un proceso el prisionero se queja de Dolores y queda anotado para ver qué pasó si el juez actuó bien si no lo maltrató se anotaba vos sabés algunos despachos judiciales y te resumen tan curiosos ¿no? hay uno que dice el prisionero toseó varias veces o sea fíjate lo cuidadosos que eran con los detalles bueno hablando de derechos y garantías perdón me remite a las leyes de indias ya partimos de las leyes nuevas todo lo que emana paradójicamente de la crítica que hace un personaje como Bartolomé de las Casas que después termina siendo material que es usado por la leyenda negra para desfenestrar al imperio español ¿cómo se entiende a ese personaje que es Bartolomé de las Casas? él había tenido esclavos decía no al indio no hay que esclavizarlo hay que traer negro de África para esclavizar claro ¿qué me está cambiando? después él se basa en algunas cosas que habían ocurrido pero en realidad el informe importante sobre el abuso que hacen algunos encomenderos y te creo que algunos encomenderos eran indios el encomendero más importante de Nueva España o sea lo que ve en México era un Moctezuma Isabel de Moctezuma que la encomienda que era España se encontró con que acá había una esclavitud feroz pero había tipos que tenían esclavos que además llegaba el caso se lo comían o lo sacrificaban o lo sodomizaban ¿no? porque había indios que tenían a otro indio para sodomizarlo aunque el otro indio no fuese homosexual ¿no es cierto? no podía elegir evitar eso fíjate había un grado de barbarismo entonces cuando le empieza a decir el cristianismo claro las tribus sometidas agarran viajes pero vos tenías que modificar todo un sistema porque a los vencidos que habían sido sometidores es decir la en la conquista de América vos tenés indios que son sometidos por España y otros indios que se consideran que fueron liberados por España que son la mayoría si no lo ocurrido en México con los aztecas no se explica todos se pliegan claro como enfrentas a 40.000 soldados aztecas con 500 hombres no podés lo hicieron con decenas de miles de indios entonces vos podés ver los relatos de los indios liberados para ellos la llegada de España es una liberación y luego incluso los Montezuma terminan aceptando porque las generaciones posteriores de Montezuma es cierto se comían gente la verdad esas costumbres salvajes que tenía como cualquiera de nosotros que pueda arrastrar la historia de su familia hasta el siglo X y te vas a encontrar alguna salvajada lo cual no quiere decir que vos renieves tu sangre pero es la realidad es decir aceptás los cambios que fueron positivos en tu linaje entonces se crea para evitar para ir modificando la escritura se crean las encomiendas que era suerte de servidumbre pero ya se empiezan a limitar el poder del amo se le empiezan a dar derechos a la gente se empieza a mejorar la condición de alimentación se les empieza a educar se empiezan a crear hospitales se empiezan a evitar los actos de antropofagía y sacrificios humanos entonces ya la generación siguiente se limitó más cada vez más hasta que desapareció pero no podías hacer un día para el otro no es que España llegó con 500.000 Royal Marines con la metallora Gatlin de repetición y había un escasabombardero llegaban con arcabuses y punto llegaban con una civilización superior que la gente aceptó y los grandes triunfadores eran los frailes y cuanto más sencillos eran mejor a los indios les caían bien porque los veían como propios entonces pero esos encomenderos también cometían abusos y como ya los indios habían aprendido que existía el derecho que existían las leyes de India cuando cometían abusos hacían informes pero hay un informe que le llega a Carlos V por el cual dice paremos la conquista para qué está pasando y le escribe un indio en un perfecto castellano del siglo XVI y le hace todo un análisis de los abusos que había que era ojo esos abusos eran una morigeración de lo anterior pero claro este hombre ya entendía perfectamente que los aztecas habían sido abusadores que había un sistema de justicia que había un dios que era bueno entonces los abusos que eran menores igualmente pero eran abusos había que corregirlos había quien terminar de acabar con todo eso y Carlos V para la conquista se llama lo que se llama controversia de Valladolid y que bueno participa obviamente Bartolomé en las casas y algunas cosas las infla pero qué te iba a decir ya incluso Fray Antonio Montesinos por 1515 se hace el sermón de Adviento de Montesinos dice acá se están cometiendo abusos y hay un reproche algunos adelantados y algunos conquistadores pero sobre esos reproches se actuaba y se lo frenaba hoy qué sé yo un obispo puede gritar y capaz que hasta tenía con tiro la cabeza en aquel momento un fray le paraba a un es decir Colón vuelve en el segundo que vuelve engrillado porque un fraile lo ve cometer abusos y ordena que sea detenido y se lo obedece al cura y Colón que es tonero y todo si no llegó a América con grillete le dijo qué está haciendo eso no se puede esto está mal esto está mal no lo vuelvas a hacer bueno después terminó corrigiendo ya el hijo de Colón ya era otra cosa ya dijo hay que portarse bien ¿no es cierto? pero bueno después la corona era muy grande incluso el prestigio de la corona era muy grande para el indio el indio veían esos reyes que estaban allá lejos cruzando el mar la mar o sea eran personas que en el fondo eran protectores de ellos y luego con el correr del tiempo empiezan a viajar y a conocer la corte y a y a y entran en las universidades es decir vos pensás que a mediados del siglo XVI vos ya tenías indios que sus abuelos habían sido en alfabetos no sabían escribir ni las lenguas que hablaban y ya el nieto era abogado y hablaba sabía leer y escribir la lengua aborígica y yo nahuatl leer y escribir español y posiblemente latín entonces y ya desarrollar el concepto del derecho y con eso se van creando unas civilizaciones en América ¿no? Gran Bretaña entonces podríamos decir que utiliza este material que arma y que redacta y que escribe Bartolomé de las Casas para terminar atacando porque después se encargan de traducirlo en varios idiomas multiplicarlo por toda Europa termina siendo una herramienta que se puede contra España claro porque ahí vos tenés que es decir había poderes económicos que son los que hoy nos han llevado al orden mundial ¿no? y los tipos querían sacar dos cosas de los límites morales que le ponía Roma que le ponía la iglesia católica el justo salario y todo eso el justo trato al trabajador y el poder financiero de España con la que acuñaba el real de a ocho que era la moneda más poderosa del mundo y dice no acá hay que hacer billetes de papelitos y hagamos lo que nosotros querramos ¿no? entonces los fabricantes fabrican a Lutero los fabrican a Calvino y Calvino nada más cambia la regla de juego dice no vos estás predestinado a salvarte o condenarte entonces cuando con eso se creía la falta de solidaridad y falta de amor al prójimo te va a ayudar a vos y vos ya estás condenado una cosa así espantosa y con ese mismo motivo trataban al nativo entonces este fue una cultura que creció en base a saqueo el imperio anglosajón se para saqueando todas las arcas de todos los virreinatos de América luego ellos sí utilizaron esclavos los primeros esclavos que llevaron los ingleses eran blancos eran irlandeses católicos y escoceses y luego de eso esclavizaron negros y luego tuvieron mano de obra barata china de los chinos que se habían fugado en el siglo XIX de América para construir los ferrocarriles y luego la mano de obra esclava de los mojados los tiempos que cruzaban de México a Estados Unidos y luego fíjate en los últimos 30 años la cantidad de industria norteamericana que emigró a Asia para buscar salarios baratos entonces en vez de crear una civilización propia fuerte nos fueron por el salario barato entonces y más cuando Trump paró un poco eso duró un periodo de gobierno de Setúrguema entonces son poderes que buscan la maximización de las ventajas y de los beneficios sin construir nada es que el imperio británico siempre estuvo asociado en un conubio espurio con la usura transnacional o supranacional y ya desde un comienzo fíjate vos nombraste Enrique VIII hay un personaje central es Thomas Cromwell que es el que se encarga de pergeniar toda la separación con la iglesia de Roma Thomas Cromwell también era un personaje ligado a la usura internacional en principio con la banca Fresco Baldi también con otras y después un poco más adelante ya Oliver Cromwell también asociado a la usura que estaba enclavada primero en Amsterdam y después se traslada a Londres y toda la revolución que arman en Inglaterra ellos le llaman la gloriosa revolución termina siendo justamente con la intención de poner ese espacio de poder a disposición de la usura internacional y efectivamente así terminó ocurriendo para luego su posterior expansión si incluso vos ves que Bolena el padre de Ana Bolena que le mete a la hija de esposa de concubina y era un tipo que comunicializaba mucho con Amsterdam y con Tierra Santa estaba relacionado con todo eso de alguna manera y de ahí que crearon bueno fueron proteccionistas de su industria eso es cierto y luego se lanzaron a ganar mercados pero y también a robar monedas de hecho el chelín y el penique nacen porque toman los reales españoles lo cortan al medio entonces el chelín y el penique fueron las primeras monedas que en Australia por ejemplo país que tiene un nombre español porque se lo pusieron los españoles ¿no? Australia por la casa de los austrias pero que lamentablemente no pudieron conquistarlo pero ¿qué te iba a decir? entonces Ana ha sido protegiendo su industria dice que no proteja la tuya pero ellos sí protegen la suya le agregan toda la cadena de valor cosa que cuando vos quieras competir siempre tenés problemas le agregan la propaganda te imaginás que si vos desarrollás tu país todo Hollywood va a decir que sos un tirano malvado te generan sabotaje con lo cual tenés que tomar medidas duras esa medida dura ampliada te convierte en un monstruo para la propaganda claro entonces y hoy están en la cancelación ¿no? dice bueno no pueden hablar se lo borran los medios pero ¿cómo? y con las cosas que dicen y no será que las cosas que decís vos son las malas porque no podemos debatir no, no no se puede ni discutir pero fíjate sobre todo en estos últimos dos años hay cosas que no se discuten ¿no? y la gente hasta se lo cree lo trágico es que mucha gente se cree cualquier cosa que le diga ¿cierto? ¿cómo vas a dudar de lo que te dice la televisión? ¿cómo te lo vas a creer? este y eso significa que hay un vacío cultural y espiritual muy grande y la lucha que hoy vemos es una lucha espiritual fíjate incluso esto que ya vimos que el colapso era absoluto la organización mundial de la salud se iba a quedar con todas las soberanías de casi todos los países los países pronunciaban su soberanía ante la OMS y ni siquiera es una entidad supranacional es una entidad privada y esta cadena de ello insisto mucho que la lucha es espiritual y esta cadena de rezos de rosarios en todo el mundo fíjate que hizo que la organización mundial fue derrotada y el fallo Roe vs Wade que justifica el asesinato de los niños en Estados Unidos fue derogada el día del Sagrado Corazón el día del Sagrado Corazón de Jesús exactamente y además coincidente creo que coincide con un día que era aniversario de la fundación de las logias en Inglaterra así que por eso Biden y todos esos tipos están terriblemente tristes dice ay que horror que horror curioso a mi me gustaría que Bergoglio que lo miraba con mala cara al presidente anterior de Estados Unidos que era un presidente pro vida y lo miraba con mucha simpatía a Biden que es pro muerte a ver que dice ahora ¿no? Patricio ¿te quedás unos minutitos más y hacemos un último bloque más breve para ya cerrar? dale dale bueno vamos a hacer un pequeño un breve corte y ya inmediatamente continuamos con la última parte de esta entrevista muy bien último bloque entonces últimos minutos con Patricio Lons don Patricio Lons con quien hemos estado charlando de temas realmente muy interesantes que no suelen aparecer por supuesto en los medios de comunicación masivos y si se lo pueden encontrar en su canal y en la en su página web ¿no? hispanista.com allí Patricio entonces está brindando un curso que se llama desde 1810 a 2022 Hispanoamérica no ha sido libre es un curso que se va a estar brindando ahora en el mes de julio seguramente se va a repetir para que nos estén viendo en meses subsiguientes y nos quedaba como última pregunta Patricio justamente vos titulás este curso desde 1810 a 2022 ¿no? y fijás en 1810 como un punto muy claro de ruptura eso es obvio a partir de lo que es la revolución de mayo y yo recuerdo por ejemplo un historiador y también político argentino como Julio Carlos González que plantea en la involución hispanoamericana que en el momento de la revolución una flota inglesa está en el río de la plata apuntando con sus cañones hacia Buenos Aires vos sostenés la misma idea ¿cómo analizás eso? Sí, no además eso no es un dato oculto ¿no? la discusión que yo tuve con un historiador es que él me dice él justificaba un historiador muy importante que tiene mucho mérito pero decía no, los buques ingleses estaban porque estaban la revolución fue genuina los buques ingleses estaban porque estaban la verdad que un buque de guerra que está porque está sin permiso de su jefe de Estado Mayor es medio raro ¿cierto? por él, no sé imagínate hoy que, no sé una fragata japonesa está haciendo maniobras en el Índico no sé una maniobra en conjunto poner con la Marina Sudafricana los países hacen estas prácticas y terminan y se entienden que hay un festival de tango en Buenos Aires y los marinos japoneses dicen vamos a bailar tango en Buenos Aires que les gusta bailar tango y se te cae una fragata misilística acá en el puerto es que no sería un escándalo por la vez que vengan con las armas bajas vienen nada más que a bailar es un lío que los tipos van a tener que pagar la nafta de Buenos Aires hasta Japón pero tenés un escándalo un buque de guerra no se mueve una vez que termina la maniobra avisa voy para acá se está en tal lugar y no tiene alternativa no es que se va a pasear a otro lado bueno por otro lado los mismos miembros de la primera junta de gobierno tenían estrechas relaciones con Gran Bretaña es conocido el caso de María Moreno y aquí un oficial inglés dice que Castelli dice que Savera y algunos más tenían relaciones creo que pasó también con los intereses británicos y que habían firmado una una carta reconociéndose como súbditos británicos creo que son 53 firmas o 56 y esas firmas están en el foreign office y si vos querés estudiar la historia secreta de la Argentina habría que lograr llegar a esos archivos ¿no es cierto? yo conocí una historiadora argentina que por no sé alguna distracción inglesa le permitieron ver algunos archivos y me dijeron logré ver algo y cuando logré ver algo te puedo asegurar Patricio te agarró la cabeza me dice y yo pude ver nada más que algo usando contactos familiares y una serie de ventajas bueno pudo pero pero el secreto de la historia está ahí entonces creer que acá simplemente un día el pueblo ya no quería liberarse bueno no es cierto porque el pueblo en 1806 cuando peleaba contra los gauchos gritaban viva el rey y cuando atacan en Perdriel Perdriel sería hoy partido San Martín o Villa Ballester ¿no? por ahí el combate de Perdriel donde un grupo de gauchos atacan a a la infantería del regimiento 71 de Highlander y los gauchos pierden porque bueno eran tipos corajudos pero no se sabían manejar como una con la coreografía que significaba un combate de esa época ¿no? pero los gauchos cuando atacan gritan usan un viejo grito de guerra español que se hizo famoso en 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 1215 por ahí en la batalla de Nava de Tolosa que era Santiago y Sierra España es Santiago y Sierra punto España es decir Santiago y la decisión de de salvar la decisión de atacar Santiago es por el apóstol Santiago ¿no? el apóstol de España por lo tanto era nuestro apóstol y era la fecha patria común de toda América el 25 de julio nunca se preguntaron ¿qué se celebraba? antes que se instaurara el 25 de mayo o el 9 de julio cuando se celebra el 25 de julio hay un artículo mío que lo podés encontrar si pones en internet el 25 de julio una fecha patria olvidada y ponés luego Patricio Nons y te va a salir la publicación porque la tomaron un par de diarios lo salió en la prensa y en los principios de acuerdo donde yo relato el significado de esa fecha ¿no? viste que hay muchas ciudades en América que se llaman Santiago Santiago de Chile Santiago del Estero Santiago de Cuba creo que hay como 20 ¿no? y entonces gritaban eso Santiago dice que era el grito de guerra que usaban los españoles y si no vio al rey eso es todo la mujer la esclava por ejemplo que la esclavitud era algo muy ya prácticamente era servicio doméstico no eran esclavos al estilo de la cabaña del tío Tom o la serie de raíces que hacen en Estados Unidos no era ya personal de la casa y con un trabuco cuando abría la ventana un postigo le pegó un tiro en la cara a un inglés gritaba viva el rey porque la soberanía o la patria estaba personificada en el rey ¿no? la soberanía reside en el rey soberanía popular viste si yo fuera realmente soberano no hubiese permitido nunca que nuestros gobernantes se hubiesen gobernado tan mal en los últimos 40 años por lo menos así que la soberanía nunca reside en la gente es un mito que nos creemos pero la realidad en la práctica en la práctica en los hechos digamos siempre termina habiendo una estructura oligárquica y de élite que termina manejando administrando y tomando las decisiones que son las que después efectivamente se aplican y después se lo disfraza con una máscara de democraticidad a mí me gustaría como última aclaración por ahí muchos de los que nos estén viendo y quizá no te conozcan digan bueno pero esto de este reconocimiento que vos mostrás hacia la figura del rey estás refiriendo a lo que fue toda la organización hispanoamericana donde éramos todos parte de una misma estructura una misma estructura imperial que era justamente del imperio español y diferenciarlo de porque me pongo en la mente de algunos que nos pueden estar viendo bueno pero Macri también le dijo querido rey que se yo digo esa expresión de Mauricio Macri personaje también nefasto en nuestra historia nacional si como todos los políticos hemos tenido en los últimos 40 una mera muestra de sometimiento a la autoridad en este momento digo con países que estamos no porque vos que yo podés recibir a un presidente extranjero y decirle querido presidente si te cae bien que se yo te visita el presidente del Paraguay y le decís querido fulano no me acuerdo como se llamaba el presidente del Paraguay pero ponés que tenés una relación amable con él y le decís querido presidente y qué significaría que somos vasallo de Paraguay no y al rey que le vas a decir querido contador querido concejal el rey ese es su trabajo pero no es otra cosa viniendo de quien vino la expresión completa cuando dice bueno el pesar que habrán sentido digo en la mente de una persona que desconoce completamente la historia como Mauricio Macri simplemente fue una expresión que le surgió del alma de someterse a la autoridad extranjera daba lo mismo si era el presidente norteamericano el presidente era un hombre evidentemente con fallos culturales con alguna leve idea cuando dice menos mal que hablamos español y no tenemos que hablar nosotros argentinos los peruanos peruanos tiene una idea de que el español claro sirve en todo el continente tal vez porque ha viajado nada más y después sí tiene una idea que debe haber sido difícil tomar la decisión de la independencia porque obviamente es una decisión estás haciendo un corte en la historia ¿no es cierto? pero son discursos que vos tendés que hacerlos escribir como Fernández cuando le dice que bajamos del barco de la selva de los indios si vos vas a recibir a un dignatario que viene de España tenés que prepararlo con mucha anticipación el discurso de Perón sobre el cuarto centenario de Cervantes es un discurso que yo sugiero a todo el mundo buscar Perón y el discurso de Cervantes o Perón y de Hispanidad ha sido publicado en varios lugares y es una pieza retórica magnífica y yo te digo eso no lo escribió no lo improvisó si lo escribió él se ha tomado por lo menos 15 días para escribirlo si se lo escribió algún este historiador de confianza de él le quita mérito al presidente porque si yo soy presidente no tengo tiempo y le digo a un amigo mío mira vamos a recibir al rey de Bélgica y yo quiero destacar estos valores intereses comunes intereses históricos son esto y esto y yo tengo la claridad y un tipo me lo escribe es decir si no lo escribió Perón lo podría haber escrito digamos él le daba el finé para hacer eso pero es un discurso muy elaborado esto andan improvisando se cumple el bicentenario del 9 de julio escribirlo hacerlo escribir yo se lo hubiera escrito pero este también para el discurso de la lengua también unas improvisaciones que se han visto mucha gente me dijo pero vos no estás invitado el discurso de la lengua de la hispanía estaban invitados el elutier yo no pero bueno son cosas que ocurren en la Argentina pero los discursos del rey son discursos muy preparados y yo lo he visto hablar sin leer a Felipe VI dar un discurso en Centroamérica así al vuelo pero se nota o se lo aprendió de memoria capaz de tener una condición así pero además con una claridad histórica de lo que estaba diciendo pero ni a Mac ni a Fernández ni a Menem ni a que era ninguno de estos le da el nivel para hacer algo de esto yo creo que lo que sí te digo para cerrar esa idea digamos el Congreso de Tucumán que se convoca un 24 de marzo de 1816 mira que curioso no se convoca para declarar la independencia la decisión de la independencia fue tomada creo que un par de días antes como vamos por la independencia y después que se declara la independencia a los pocos días le hacen un agregado claro el rey de España de su metrópolo y de otra y de toda otra dominación extranjera por las dudas que no hubiera sospecho entre las provincias que había para mí algunas se llamaban Barindraver otra provincia de las firmantes se había llamado Bancaelo claro con otro nombre pero estaban ahí dando vueltas es que bueno del crédito de la Barindraver estamos a 8 años de 1824 1816 estamos a 8 años nada más inmediatamente digo Gran Bretaña se encarga por métodos tanto comerciales como financieros de someternos y creo que bueno en la expresión de Macri subyace más este ímpetu por someterse a cualquier gobernante extranjero que otra cosa puede ser él decía que la presidencia era una gerencia te acordás es que efectivamente cumplen ese rol han venido cumpliendo ese rol todos los presidentes en los últimos como decís vos por lo menos 40 años a diferencia de la etapa hispanoamericana del imperio hispano donde éramos reinos y no colonias como siempre se nos enseñó éramos reinos dentro de dentro de una misma estructura imperial y por eso la fortaleza que se podía tener y por eso la idea a futuro de reconstituir una estructura política y de poder de toda hispanoamérica que nos permita sentarnos en la mesa grande de negociación del mundo donde podamos discutir los temas importantes y desde una posición realmente soberana con un poder efectivo y eso es imposible vos para discutir en el siglo XXI donde las grandes potencias están jugando sucio duro y mal mienten te hacen una guerra te dicen que vos sos el malo cuando la guerra te la hizo o te hacen a vos iniciar una guerra pero ellos te generan toda la situación para que no puedas escapar donde vos aquí Estados Unidos no quiere perder su preeminencia pero a su vez tiene unos conflictos internos y una fractura cultural y espiritual muy grande Rusia que aparente ahí como ser a Dalí de un cristianismo ortodoxo pero que entra en choque con Occidente Europa que ha perdido su destino el Ilán que es un queso gruyere Israel que no sabe cómo se puede sostener ese ambiente China que aparece digamos peleándole la cabeza a Estados Unidos Inglaterra que quiere rehacer su imperio de otra manera con otra vuelta que le está pegando haciendo que el esfuerzo lo hagan los norteamericanos los australianos pero lo están haciendo pero a su vez con una conflictividad social interna muy grande es decir el mundo está complicado entonces este y acá separados en 30 países no vamos a poder si nosotros queremos sobrevivir evidentemente tendríamos que juntarnos voy a una conferencia para Chile yo decía en este momento creo que hay que fortalecer los Estados-Nación porque tenemos gobernantes que los destruyan pero nosotros tenemos que pensar seriamente si hubiese un liderazgo adecuado en una reunificación de los países que juegan el virreinato del Perú Ecuador Perú Chile Bolivia Paraguay Uruguay Argentina y tener una bandera común que la tenemos es esta la Cruz de San Andrés que cada vez se ve más en muchos actos acá en toda América no sé si la ves ¿no? Sí, sí, sí en la Fada Borgonia y al lado de dejar las banderas nacionales porque bueno las banderas nacionales tienen su historia pero la bandera nacional la nuestra la han cambiado cuantas veces era azul luego fue celeste luego fue azul turquí con sol sin sol con gorros ¿no es cierto? con leyendas vía la Santa Federación mueren los salvajes unitarios viva la Santa Federación mueren los salvajes y asquerosos inmundos unitarios dice otra luego se pone celeste la Teresa aprobada con sol y sin sol qué sé yo se ha cambiado y antes tenías la Roja Igualda y tenías la Cruz de San Andrés como bandera de las unidades militares entonces pero bueno podemos dejar las banderas nacionales y tener una bandera común y tener unas fuerzas armadas en común una geopolítica en común desarrollar un modelo económico en común donde se beneficien todas las partes tener cancillidades en común y una moneda en común y ojo no seríamos incluso un país muy poblado teníamos que 120 millones de habitantes no más pero podríamos tener más fuerza para poder sostener nuestra posición podríamos hacer un aliado más fuerte para Brasil entonces entre los dos podríamos hacer espalda contra espalda defendernos un poco más pero y acabar con la idiotez la destrucción cultural y la destrucción de las fuerzas armadas es decir un país es importante si tiene fuerzas armadas creer que te van a respetar sin fierros olvídate eso no existe es decir si con esta guerra que se está produciendo en Ucrania se llega a producir una hambruna que se está advirtiendo que puede haber hambruna y un día te dicen las grandes potencias mandame toda la cosecha argentina te voy a mandar el 90% porque aparte necesito para alimentos y luego te dicen mandame toda o te vuelo a una ciudad como hizo Inglaterra cuando ahí mandame toda la mandas toda en los fletes que vas a pagar vos no te voy a pagar una moneda y si no te vuelo Córdoba te vuelo a Buenos Aires y qué le va a decir Fernández al presidente de China o a cualquier potencia nuclear somos amigos yo digo todes hablamos con lenguaje inclusivo el presidente de China le va a dar un ataque de risa va a creer que está hablando con un payaso y ya ahí nomás te baja un botón con qué imbécil estoy hablando con estos proyectos de destrucción no hay país con un proyecto que plantea una reunificación por lo menos de parte como creo que Colombia tiene que reunificarse con Panamá y Venezuela y Centroamérica con México o sea necesitas tres países poderosos vos fíjate que desde el poder siempre se apuesta por la vía contraria por la mayor fragmentación y esto lo estamos viendo incluso en Argentina con Mendoza con el Mendoexit donde aparecen incluso personajes ligados a la familia Rothschild que tiene viñedos en Mendoza exactamente en el desierto arrancaron con la idea de separar crear la Argentina del centro y en el sur el reino mapuche y si lo claro lo bueno es que el poder en el reino mapuche no va a estar en una casa de gobierno de un palacio de un rey mapuche va a estar en la embajada británica el mapuchismo con sede en Bristol claro la embajada inglesa va a ser el verdadero poder en ese reino mapuche bueno y si lo lograran de acá lo mejor a 50 60 100 años la república la república de Mendoza va a decir nosotros éramos sometidos por los argentinos éramos sometidos y renegamos completamente de ese pasado y te van a plantear el horror que eran Hernández Cristina Kirchner Menem Dualde Caballo Martín Edo Videla etc y claro teníamos razón pobre gente el nacionalismo de esa república mendoza teníamos razón pero mirá la decadencia moral ni hablar si se hace una fracción una secesión y te la hace gente honesta inteligente y cristiana que restaura la civilización el otro un caos pero bueno sabemos que no termina siendo un buen reino cristiano sino que va a ser un país sometido a otros intereses una ultra republiqueta bueno Patricio yo no te quiero robar más tiempo te agradezco muchísimo hay algo que quieras agregar que no hayamos dicho o que no te haya preguntado o que quisiera no mira para que la gente no se escandalice y no crea que uno dice locuras les recuerdo que el compositor de la música del himno nacional argentino Blas Parera no quiso ser argentino en 1817 se rajó porque ya había el caos recordemos que nosotros declaramos la independencia en 1816 y a los pocos meses estábamos en guerra con Brasil las cosas se hicieron mal hay que entender por qué se hicieron mal por qué sangró tanto el pueblo argentino porque la gente sangró en el ejército realista en el ejército libertador en las guerras con Brasil en la guerra como se llama por los caudillos sangraron de ambos bandos por qué sangramos al cohete no hay que entender por qué se sangró dónde está el origen del problema la guerra contra el Paraguay entendemos claro que eso es un crimen cometimos entonces entender ahí cuál es la civilización que se perdió cómo se perdió y cómo se puede salir entonces bueno para eso es el curso y para eso los invitamos que entren en el correo que pusimos info comunidadespanista.com y creo que le va a ser resultado muy útil a todo aquel que le interese la política el periodismo la historia o que quiera enseñar a sus hijos a estudiar historia y que sus hijos no se aburran más en el colegio que me dicen mi hijo se aburre en la casa de historia y conmigo por qué no se aburrían bueno porque aquí cuando vos le corres a la gente el velo le empiezan a caer todas las piezas ahí se entiende todo mira una de las principales lecciones de historia que aprendí cuando era muy chico iba a la escuela primaria me las dio un primo que me dijo mira todo lo que te enseñan en la escuela de historia es justo al revés me partió la cabeza tenía yo 7 años 8 años no sé y bueno a partir estamos ahora acá charlando nosotros tenía mucha razón seguro que ahí dijiste tengo que ser periodista ahí apareció la proto-vocación te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo muchísimas gracias Patricio ha sido un gusto enorme intercambiar este tiempo estas palabras con vos y seguramente en algún momento nos vamos a estar volviendo a comunicar para una futura entrevista como no pues siempre va a ser interesante tocar este tipo de temas tan necesarios así bueno muchísimas gracias Patricio gracias a todos por habernos acompañado granos chau 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 ¡Suscríbete!